Mira el cielo para desearlo más. El 8 de diciembre de 1854 en su bula Inefabilis Deus. La concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a la concepción de Jesús, quien claro está, también fue concebido sin pecado. El dogma declara que María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana. Es decir, María es la llena de gracia desde su concepción. En la encíclica Fulgens Corona, publicada por el Papa Pío XII en 1953 para conmemorar el centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, argumenta así, Si en un momento determinado la Santísima Virgen María hubiera quedado privada de la gracia divina por haber sido contaminada en su concepción por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la serpiente no habría ya al menos durante ese periodo de tiempo, por más breve que fuera, la enemistad eterna de la que se habla desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción, sino más bien cierta servidumbre. Inmaculada Concepción Inmaculada Concepción Nunca el diablo tuvo dominio sobre ella, y por tanto, intuyen que no tuvo el pecado original, siendo así Inmaculada. La comparación que hace San Pablo entre Adán y Cristo, les hace ver el paralelismo entre Eva y María. María es la nueva Eva, la segunda Eva, por quien nos viene la vida. Dice San Ireneo Como Eva se hizo desobediente, se hizo causa de muerte para ella y para todo el género humano. Así María se ha hecho para ella y para todo el género humano causa de salvación. Lo que había atado la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, y lo que ató Eva por su incredulidad lo desató la Virgen María por su fe. Desde el siglo IV, es común llamar a María la Toda Santa, Purísima y Santísima. Después del concilio de Efeso en el siglo V, aclaman a María con el título de Resplandeciente Santidad Universal, lo cual significa de alguna manera que es Inmaculada. Sobre esta doctrina hay un texto muy hermoso de San Efraín, del siglo IV, que dice María es mucho más pura que los rayos del sol. Tú, Señor y tu Madre, sois los únicos que en todo aspecto sois perfectamente hermosos, pues en ti, Señor, no hay mansilla ni mácula en tu Madre. San Proclo, patriarca de Constantinopla, decía Jesús nació sin mancha de la que Él mismo se preparó, sin mancha alguna. María es el orbe celestial de una nueva creación en la que el sol de justicia, Cristo, siempre brilla, y así ha alejado de su alma, de María, la oscuridad de la noche del pecado. San Agustín, hablando del pecado original con el que todos nacemos, dice Excepción hecha en la Santa Virgen María, a la cual por el honor del Señor pongo en lugar aparte cuando hablo del pecado. San Juan Damaceno, en el siglo VIII, dice Oh, hija santísima de Joaquín y Ana, fuiste conservada sin mancha, como esposa de Dios, para que por tu naturaleza fueses la madre de Dios. En las apariciones de María en 1830 en París a Santa Catalina Laborde, aparece aplastando la cabeza de la serpiente, como en Génesis 3.15. Con estas palabras Oh María sin pecado concebida, rogar por nosotros que recurrimos a vos. Se dice, Oh María sin pecado concebida, es decir, inmaculada. La misma Virgen María, en las apariciones de Lourdes en 1858, dijo a Santa Bernardita, Yo soy la Inmaculada Concepción, confirmando así la definición dogmática del Papa Pío Nono que había definido esta doctrina en 1854 con estas palabras. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción, por privilegio y gracia especial de Dios, y en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano, fue preservada de la mancha de pecado original, ha sido revelada por Dios y ha de ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Aquel día, 8 de diciembre de 1854, en el momento en el que el Papa Pío Nono dio lectura a la Bula Inefabilis Deus, proclamando el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, ocurrió algo sobrenatural. Un rayo de luz proveniente de lo alto, inundó su frente, un fenómeno fuera de lo común, porque en ninguna época del año, y menos en la estación invernal, podía venir un rayo de ninguna ventana de la Basílica Vaticana, llegando hasta el ábside donde se encontraba el Papa. Sor Julia Filipani, que estaba presente en la Basílica de San Pedro, durante la ceremonia y muy cercana al Papa, dijo, con toda seguridad aquella luz fue atribuida universalmente a una causa sobrenatural. El rayo de sol que envolvió de improviso la majestuosa frente de Pío Nono, precisamente en el momento que se leía el texto de la definición dogmática, era como la sonrisa de Dios, como una respuesta del cielo a la tierra. De hecho, el mismo Papa comentó a unas religiosas su experiencia personal. En ese momento, Dios me dio un conocimiento tan claro y tan profundo de la pureza total de la Virgen, que me sentí abismado con aquel conocimiento, y por mi alma se desbordaron unas delicias inenarrables, delicias que no se pueden comparar con nada de este mundo. Debo afirmar que de no haber sido asistido en aquellos momentos por una gracia o ayuda especial, yo hubiera muerto entonces de la dicha que sentía, bajo el impacto de aquel conocer contemplativamente la incomparable hermosura de la Virgen Inmaculada.